¿Qué pasa amigos y amigos? Espero estén súper bien el día de hoy como se encuentran, yo estoy mucho mejor, adivinen por qué, porque hoy día vamos a dibujar un nuevo personaje y esta vez salió un ultra, un ultra nuevo, se llama Ultra Novisor, seguramente ustedes ya lo conocen, ¿verdad? por el Novisor con Moon y Silvestre que hicimos hace algún tiempo atrás, les estaré dejando una tarjetita para que sepan de qué estoy hablando, o si ya lo vieron, pues véanlo otra vez, o si no, pueden buscarlo en la lista de Among Us que tengo ahí, o simplemente le dan un click en la imagen de perfil del canal de YouTube y ahí estarán todos los videos. Me sí, wey, no mames. Bueno, como va a hacer el dibujo estoy tomando el video de John Fals, donde hace un versus de Novisor y Ultra Band, si no me equivoco, en su torneo del poder, digo, de impostores. Bien, el dibujo está sencillo, tenemos que hacer la forma de un amongosito normal y le hacemos estos pequeños dientes triangulares que tiene, muy macabro en verdad. Luego le haremos estas cosas que tiene abajito, como si estuviera flotando, como si fuera un fantasma, ya saben, y también por último le haremos su tanque de oxígeno. Y bueno, eso sería todo y lo vamos a dividir por la mitad, bueno, para hacerle la parte ultra y la parte normal. Pero amigo, amigo, ahora es tiempo para que tú me digas quién puede eliminar a Ultra Novisor y sabes que puedes hacerlo en la cajita de comentarios. Si ya que estás por ahí, no olvides dejarme un buen like, suscribirte si aún no lo has hecho, compartirlo, así llegamos a más gente y la comunidad sigue creciendo. Porque amigo mío, literalmente, todo tu ayuda, todo tu apoyo está haciendo crecer este canal, ya sea con un comentario, con un like o con una compartida, todo está perfecto. También te pediría que le des un clic a esa campanita, destruye esa campanita, para que sigues temprano y no le pierda ningún video, por supuesto. Ya que unos suscriptores me estuvieron diciendo que no les llega notificación o les llega muy tarde, por favor, también escríbeme si esto es así, para mandarle una spam a YouTube, para que acomode esto. No, mentira. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y bien amigos, terminamos la parte del boceto, ahora nos toca hacer el delineado, ya saben que tienen que tener su marcador en la mano, o el apicero negro, color negro, cualquier cosa que utilicen para el delineado está perfecto. La cuestión es que lo intenten, eso es lo más importante. Y bueno, lo que lo va a distinguir va a ser en la parte de coloreado, ahí se va a ver mejor la parte ultra y la parte normal. Así que vamos a ello. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!